MOTIV Que así es como era Con Carla Rivera Desesperando nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando es la alegría Te digo y lo digo desesperando Mira que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido Valor la fe Que la libera Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vete conmigo Solo conmigo Vamos a gozarnos como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que nada Que vienen tiempos de Pensar Si te lo digo que nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!